Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego cuando abordaba una motocicleta en la calle Playa Copacabana, Colonia Polvorilla, Delegación Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, CDMX. De acuerdo a las primeras versiones el hombre, de aproximadamente 35 años, recibió un balazo en la cabeza cuando salió de su casa y abordó una motocicleta, en la calle Playa Copacabana, esquina Playa Arista. Un sujeto desconocido se le acercó y sin mediar palabra accionó el arma contra su víctima, después huyó del lugar, donde se encontró un casquillo percutido. El paso por la zona fue cerrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para que personal de servicios periciales inicie la investigación. Matan a un hombre con arma de fuego en la Colonia Polvorilla, Iztapalapa, Noticieros Televisa. Matan a un hombre con arma de fuego en la Colonia Polvorilla, Iztapalapa, Noticieros Televisa. Te puede interesar, quieren a tres custodios con disparos en Santa Marta, Iztapalapa. El 19 de junio se reportó una agresión con arma de fuego contra tres personas en la entrada de un domicilio ubicado en la calle Pajares y Colorines, Colonia Valle del Sur, en la Delegación Iztapalapa. Los lesionados fueron trasladados a hospitales de la zona. Algunos vecinos señalaron que los sujetos que dispararon llegaron a bordo de una motocicleta. La agresión fue directa en contra de las tres personas que estaban fuera del domicilio. No se reportaron personas detenidas. El 20 de junio dos personas fueron heridas de bala en la Colonia Barrio San Miguel, en Iztapalapa, Ciudad de México. Una murió en el lugar, la otra fue trasladada a un hospital. Un hombre murió dentro de un automóvil color vino y su acompañante estaba grave de salud. No hubo reporte de detenidos por estos homicidios. El 30 de mayo se reportó el hallazgo de tres hombres sin vida en el barrio de Guadalupe, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Los cuerpos fueron hallados desnudos y con signos de tortura. Las autoridades informaron que las víctimas tenían 36, 41 y 43 años de edad. Con información de Foro TVBLRT puede interesar. Asaltan a hombre dentro de una cafetería en Iztapalapa. Le también, balacera deja dos muertos en Santa Cruz Mellehualco, Iztapalapa.